Llegó la gran venta nocturna del aniversario Electra. Disfruta de nuestra fiesta y llévate tu moto de trabajo desde 0% de enganche o desde $215 pesos semanales con crédito Electra. Además te damos un cupón de $200 pesos para tu casco premium. En tienda y en línea, con Electra, tu familia vive mejor.